qué tal amigos estamos en otra cueva de hielo así como en el anterior vídeo porque vamos a ver más ubicaciones de botines ya que en la cueva pasada solamente salía un solo botín simultáneamente pues aquí no aquí si van a ver muchos botines que salen a la vez claro eso sí con un poco más de dificultad a ver estamos ubicados en 29.4 32 esta es la cueva del artefacto del fuerte muy bien empecemos con la primera ubicación del botín entramos a la cueva y aquí no más aquí adelante muy cerca esta es la primera ubicación de botín que se va a compartir con otra que está un poco más al fondo ahora lo van a ver fíjense por aquí vamos de frente a la izquierda saltamos estos cristales y se comparte con esta segunda ubicación acá exactamente va a salir qué quiere decir si no está adelante está acá si no está acá está adelante como ya vieron obviamente pueden salir por aquí ok avanzamos llegamos a la orilla y saltamos por acá y ya llegamos como ven a la salida así de simple ok ahora para que les quede muy claro veamos esa segunda ubicación compartida nuevamente por aquí vamos a ingresar avanzamos es la primera sala ojo esta cueva la vamos a dividir en tres salas principales entonces empezamos por acá aquí había un botín si no hay acá que les había dicho tienen que buscar en este lado fíjense obviamente ya pasó más de 30 minutos y aquí ya ven aquí va a salir agarramos rápidamente mientras los lobos ahí aúllan y nos vamos también pueden salir por acá nuevamente de regreso y nos vamos hacia afuera ok no se olvide si no hay ahí está al fondo así de simple ok entonces esas serían las dos primeras ubicaciones que se comparten bien ahora simplemente se van a su minibase está más decir traen hace muchos sacos y lo ponen al comienzo de esta cueva sigamos entonces entramos otra vez a la cueva tercera ubicación por aquí de frente no hacia la derecha miren al fondo se nota una luz cuando vean una luz obviamente hay botín puede haber luz amarilla luz roja o azul para que no estén avanzando por las puras nos vamos por un lado en este caso por el lado derecho y siempre hay que hacernos caer al agua para que todos los dinos vengan al agua se hacen matar para que para que el camino obviamente ahora de vuelta pues esté un poco más libre ok y puedan recoger tranquilo su botín bien reaparecemos rápidamente otra vez ingresamos a la cueva y como ven todos los dinos en el agua por lo menos los que más molestan son las purlojas y osos ok regresamos nos vamos rápidamente como la purlovia está por allá atrás me voy por acá que se caiga el agua listo abrimos y nos lo llevamos ahí está está medio bueno este botín vámonos por acá esquivamos los osos y nos vamos yo recomiendo que cada botín que agarren se van hacia su minibase que está afuera ok entonces otra vez para que quede claro vamos por aquí miren la cantidad de dinos que hay entonces siempre que les dé agro y una vez que tengan agro listo se lanzan aquí al agua y claro se dejan matar pero si pueden salir háganlo y ahora sí lo más recomendable es ir por este lado derecho miren porque por el otro lado podían subir fácilmente los dinos y los podían alcanzar pero por acá se les dificulta subir miren miren ese oso no puede subir ya ven así que es mejor que vayan por ahí ok por ese lado que maluco este botín es muy muy malo miren bueno ahora simplemente pues salimos y ya está muy bien creo que quedó claro ahora vayamos con la cuarta ubicación de botín que también es compartido ahora van a ver la cuarta y quinta ubicación que es compartida ok si sale en uno no va a salir en el otro lado miren pasamos la primera sala por aquí a la derecha bajamos el caminito y el montón de dinos que por acá bien esta es la segunda sala nos vamos por pura derecha ok pura derecha porque por aquí vamos a encontrar el botín y por aquí mismo también van a regresar ojo claro a menos que el botín esté en la otra ubicación allá está lo vieron al fondo esta es la cuarta ubicación fíjense saltamos por aquí acá a la derecha podemos recuperar energía un momento detrás de estos cristales esperamos un momento y ahora sí vámonos rápido y esta es la cuarta ubicación si ven que aquí no hay botín dónde va a estar aquí abajo ok acá mismo y si está arriba pues obviamente ya no se tiren aquí al agua simplemente regresen por el mismo lugar full izquierda y ya está ok ahora para que quede claro porque me gusta que vean la ubicación exacta si no hay acá que tenían que hacer se tiran y ahí está bien en este caso es un botín rojo así que es aleatorio de ojo amarillo rojo o azul cuál es el mejor los rojos y luego siglos amarillos y miren esa pechera ok muy buena entonces si se van a tirar por aquí en el agua pues la salida está aquí a la izquierda por este caminito ya estamos en la tercera sala tenemos que subir por aquí para llegar a la segunda sala luego nuevamente full izquierda y llegamos a la primera sala ahora van a verlo miren avanzamos por acá la porlovia saltan cuando vean porlovia y algo negro en el piso siempre salte por aquí hacia la izquierda ya vamos a pasar hacia la primera sala ahora por aquí saltamos otra vez ahí está mi cuerpo uy uy que me la veo que me la veo casi me quedo atracado y listo se acuerdan de esta zona la primera sala que sigue ir de frente así de simple vamos vamos saltamos el riachuelo y ya estamos afuera salvo así de fácil entonces esas fueron la cuarta ubicación y quinta que son compartidas ahora vamos a ver la sexta ubicación que yo diría que es opcional ok porque es una más difícil miren esta pechera 570 de armadura de antidisturbio muy buena por aquí a de diente de sable ok entonces sigamos bien ingresamos por acá y como estaba diciendo yo la tomo como opcional o mejor dicho no es obligatoria recogerla así lo hago yo porque es medio complicado lo que sí recomiendo es ver que tiene el botín y si les gusta pues vayan por él ok veamos primero el camino para que me entiendan pasamos por acá nuevamente recuerden esta es la primera sala ok bajamos a la derecha por aquí pueden quedarse un momento y que les agarre agro los dinos a que dice que está muy lleno por allá el pasadizo ese pues que los lobos ahí les tomen agro para que se vengan para acá para que caigan ahí ok ahora sí bajamos ok por aquí todavía hay unos una plovia joder ahí eh bueno algo se liberó siquiera ok entonces más rápido por acá por la derecha como siempre mucho más rápido mucho más libre también el camino no hay mucho dinero más rápido rápido y de la misma forma que el otro botín nos vamos a tirar hacia el agua ok siempre calculando hacia la zona más honda para no hacernos daño aunque casi siempre no lo calculo bien hubo ahí hay un oso no puede ser ok entonces ya estamos aquí en la tercera sala y la sexta ubicación de botín veamos vamos por acá pueden dejar sacos también en esta zona muy importante dejar muchos sacos por aquí recuperamos un momento energía y a ver por aquí vamos a ir para que lo puedan ver poco lejos allá está ven el botín ese este botín es solo o sea va a salir sí o sí ahí siempre no tiene ubicación compartida hacemos que los dinos vengan pasamos por acá para liberar un poco la zona y lo que yo hago siempre es simplemente ver qué hay en el botín si vale la pena pues ya vengo de nuevo y me pongo a liberar un poco más la zona o si tengo un compañero de tribu pues que me ayude verdad para que el compañero agarre el agro de los dinos y nosotros vamos por el botín de todas formas si están solos igual también lo pueden hacer pero les va a tomar aquí si su tiempo no son como los otros vamos saltamos que me voy a volver por aquí bien no voy a poder creo no salta el personaje no llega no llega bien ok en esta zona así es normal morir a cada momento ojo vamos a reaparecer por aquí tengo unos sacos así que también ustedes deben ponerlo gay en toda esta tercera sala ahí está entonces como ya los he movido un poco los dinos y como les había sugerido pues solamente voy a ver qué hay en el drop en el botín a ver si vale la pena o no y si pueden pasárselo a su inventario mejor obviamente para que ese botín pues reaparezca si no se puede pues bueno ya cuestión de cada uno muy bien subimos por acá esto hay que hacerlo rápido es muy muy rápido a ver abrimos abrimos a ver calicoterio no malísimo el botín eh malísimo por suerte lo pude recoger bueno ya está no me importa para qué voy a perder mi tiempo por algo que no me interesa así que también queda a criterio de cada uno si el botín lo vale pues ya saben apartar los dinos y lo recogen por aquí salen ya saben por esta subidita ok no se van a confundir ahora hay más botines pero para ello se tiene que ir con pico por allá se acuerda del camino para el artefacto del fuerte pues bien vamos a ver si podemos pasar aunque no deberíamos mostrarlo en este vídeo porque ya necesitamos llevar algo a ver si pasamos a ver si pasamos vamos por aquí otra vez nos sube por aquí creo que ya morimos bien no importa de todas formas la ruta está en el otro vídeo del artefacto del fuerte ok voy a reaparecer afuera entonces ese último botín es la sexta ubicación para los demás repito se necesita pico y el objetivo de este vídeo es ir solo y desnudo o sea sin nada de cosas entonces solamente aplica para las tres primeras salas hay dos salas más y hay como cuatro ubicaciones más de botines pero como digo no aplicaría en este vídeo si quieren una segunda parte de esas ubicaciones que sí o sí tienen que ir con un pico o hacha en todo caso o ballesta pues déjenlo en los comentarios ok aquí está lo último que había recogido por acá también tengo mucha fibra por aquí también tengo sacos aquí hasta el artefacto del fuerte que habíamos conseguido en uno de los vídeos pasados por aquí muchos sacos mis estadísticas recuerden la 400 de vida 140 de energía que la pueden aumentar para esta cueva si es necesario aumentarla porque a veces se me dificulta por ello les recomiendo que lleguen a 200 de energía si quieran fortaleza un punto el cual es 2.0 no hay por qué subirle tanto la verdad muy bien vamos a reaparecer y les muestro ya el último clip de lo mejorcito que me ha tocado ahora último exactamente el día de ayer mira por aquí drop rojo ajá y ahí está vieron esa montura que es vieron ese plano buenísimo ahora vamos a verlo que salga de aquí y ojo lo hemos encontrado en la primera sala como ven así que la chance de encontrar algo bueno no es que mientras más al fondo me vaya de la cueva van a ser mejores cosas no las chances están en cualquier parte de esta cueva por aquí ya cambié mis cajas como ven recomiendo colocar armarios para que puedan abarcar muchos más ítems miren este plano de franco eh miren plano de carcha uff miren la cantidad de piel que pide ok habrá que farmear mucho eh pero bueno ahora simplemente con la práctica pues vas a recoger todos estos botines muy muy fácil y ya se viene el vídeo de la mejor trampa para hacer múltiples embarazos con las riños recuerden que todo lo probado es en servidor oficial entonces cualquier otra duda lo dejan en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo bye bye